nos conocimos hace tres años y medio a los días me comienza a agregar al instagram en el snapchat este y me comenzó como a escribir que es bella no sé qué ella le gusta mucho los detalles y yo soy poco detallista y bueno y me costó pero gracias a ella que ella le gustaba bueno siempre me fue forzando cada vez más para que ya le gustaran sus detalles siempre traté de hacer lo mejor para que ella le gustara y eso fue lo más difícil para mí ha sido una persona que desde el día uno te digo porque desde el día uno que estaba en italia todos los días me escribía todos los días hablábamos y transcurrió el tiempo a los tres años y sigue siendo este digamos ese hombre como dedicado y dado al 100% a la relación y a mí y ahí vivimos momentos especiales en los viajes y eso pero en verdad especial especial fue el compromiso que en verdad se hizo con mucho amor que con la familia con nuestros seres más más apegados que son nuestros padres nuestros hermanos y en verdad ese sí fue el momento más especial de todo parte del sueño de este novio era como la sorprendía él decidió que en este edificio se colocara la frase cásate conmigo y bueno y él él lo tenía muy claro que había alfombra roja pétalos blancos sobre los rojos pétalos rojos por fuera que todo fuera muy romántico y especial para que le pudieran decir que sí por primera vez vamos a hacer un video mapping una petición de mano aparte de la pareja protagonista esta noche el edificio ok así que bueno espérenlo desde que te conocí todo cambió en mi universo sentí el fuego y hoy me arriesgo a decirte quiero no de todo yo quedé en shock porque yo no me yo cuando entro y yo soy él me dice como que mira yo yo no me lo esperaba o sea menos en ese momento menos en ese tiempo porque en verdad que para mí fue de repente cuando yo volteé estaba toda mi familia su familia entonces claro yo lo que quedé fue que yo yo no sé yo no sé si yo le dije ni si no porque es como que no me hablo todo pero me lo puso en la pared entonces yo nada más como que sí sí ya nosotros nos dimos cuenta que el amor no nace se construye y nosotros yo creo que las experiencias que uno va teniendo en la relación hace entre la cosa buena y las cosas malas superarlo los detalles malos a veces fortalecen más que los buenos y nosotros conmigo siempre 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 para amarte amarte por siempre quiero tenerte conmigo siempre 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 para amarte por siempre siempre por siempre siempre